Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol, y en este video vamos a hablar de cómo se le gana a Argentina y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin quedarme en blanco o hacer largas pausas. Entonces, esta es la previa del partido contra Argentina, que hay que ganar el partido. Entonces, vamos a hacer algo diferente. En lugar de analizar cómo juega el equipo de Argentina, siendo que este es un partido ya más complicado, vamos a analizar cómo se le gana, cómo se le gana a este equipo. En lugar de explicar cómo juega, ya en un video que se llama Argentina en casa de Herrero, cuchillo de palo, analizo, analizamos en este canal el contexto en el cual Argentina llega a este partido. O al menos parte de él, porque desde ese video hasta la fecha han aparecido cuestiones nuevas, como por ejemplo el problema con la sede, el problema de si el partido se va a jugar o no. Entonces, Willy Caballero. Willy Caballero. A Willy Caballero se le hacen goles de cualquier lugar de la cancha. A Willy Caballero se le hacen goles de cualquier lugar de la cancha. Y él es un arquero más bien como una mezcla entre el estilo bufón, que es quedarse debajo de los tres palos, y el estilo de Iker Casillas, que es un poquitín acrobático. Guardando las diferencias, guardando las distancias que hay entre esos dos arqueros y Willy Caballero. Por esa razón, Willy Caballero no es el titular. Porque he leído muchos comentarios de personas que ya andan pidiendo a Willy Caballero, porque piensan que le quitó la titularidad a Claudio Bravo, que ese es otro tema aparte, y debería ser titular en la selección argentina. Pero no. Chiquito Romero. Es el arquero. Y va a seguir siéndolo. ¿Por qué? Porque a Chiquito Romero no le hacen goles de cualquier lugar de la cancha. Él tiene un estilo más parecido al de Peter Cech. Que es salir un poco hacia adelante. Las anotaciones que voy a hacer en la pizarra, no van a ser para describir a los jugadores. Sino van a ser para describir cómo se le gana a este equipo, cómo se supera a este equipo. Entonces, Chiquito Romero, él sale. Por esa razón, es muy difícil hacerle goles de frente. Que es por donde vienen la mayoría de los goles. Que es por donde Chile intentó. En la segunda final, un cabezazo de Eduardo Vargas de frente. En la primera final, Alexis Sánchez venía con la pelota dominada. Y como Chiquito Romero salía adelante, forzó a que Alexis Sánchez le pegara mal. Entonces, él sale hacia adelante. ¿Cómo se le hacen los goles a Chiquito Romero? Desde lejos. Desde lejos. Desde fuera del área. Desde fuera del área grande. Y como él tiende a salir hacia adelante. La otra forma que se le hacen goles. A Chiquito Romero. Es en los ángulos imposibles. En los ángulos. Imposibles. Ángulos más complicados. Entonces, en el área sombreada. Y en las marquitas en forma de X. Que acabo de colocar. Es por donde se le hacen los goles. A Chiquito Romero. O por donde hay más posibilidad. De hacerle los goles. Porque ya he dicho en otros videos. Que a los arqueros se le hacen goles. De donde sea, cuando sea y como sea. Estoy describiendo. Donde hay más posibilidades. Para enfocarnos en eso. Entonces, ahí está Chiquito Romero. Por eso fue que en el descuento. De el primer partido. En la Copa Centenario. Además de que el gol fue en el último minuto. El descuento de Chile. Fue en los últimos minutos. O en el último minuto prácticamente. Chiquito Romero él tiende a salir. Hacia adelante. Y como ya para él. Eso era una práctica. Porque se hacía en el gol. Como ocurrió. No pasaba nada. Porque iban ganando 2-0. Él salió hacia adelante. Fue en salida. Alcanzó a cabecear. Y la metió. Porque él tiene un tic nervioso. Que es salir hacia adelante. Salir hacia el frente. Ya. Y la metió. Mercado. Mercado. ¿Qué tiene Mercado? Mercado es un jugador. Bueno. Además. De ser un carnicero. Como Payet. El defensor francés. Tanto Payet. Como Mercado. Luego de que perdieron sus respectivas finales. Payet. En Francia. De local. Y Argentina. En la Copa Centenario. Tanto Mercado. Como Payet. Tuvieron que llegar a su casa. Y contarle a su familia. A sus amigos. Que aún. Habiendo sido carnicero. Y habiéndole amputado. El tobillo. A Alexis Sánchez. Y Payet. Habiéndole amputado la rodilla. A Cristiano Ronaldo. Igual perdieron las finales. Lo cual es aún más vergonzoso. Porque por último. Llegas a tu casa. Y dices. Que. Un Alexis Sánchez. El 100%. Fue más difícil. Pero no. Es más vergonzoso. Payet. Tuvo que llegar a su casa. A decir. Que. Perdieron una final. De local. Contra Portugal. Sin Cristiano Ronaldo. En la cancha. Es más vergonzoso. Entonces. Que tiene Mercado. Además de ser carnicero. Él tiene. Tirada acrobática. Él tiene tirada acrobática. Yo sé que. Salieron muchas. Declaraciones de la prensa. Tanto de Mercado. Como de Payet. Donde ellos dicen. Que. No fue con esa intención. Ok. Yo no puedo revelar. Lo que yo sé. Cómo me informo. Porque si no. Los técnicos. Les van a prohibir a los jugadores. Que realicen cierto tipo de conductas. Pero yo sé. Pero yo sé. Que si fue. Con intención. Yo lo sé. Que tiene Mercado. Tiene. Que él quita la pelota acrobáticamente. Que él quita la pelota acrobáticamente. Él tiene. Tirada. Él se lanza. Y. Retira la pelota a sus rivales acrobáticamente. Y va al choque. Tiene mucha presencia. Y es mejor solo. Que acompañado. Es mejor solo. Que acompañado. Entonces. Cómo anulo. A Mercado. En lo que él es mejor. Que es. Su marca acrobática. Ir. Y lanzarse acrobáticamente. A quitarle la pelota al rival. Cómo lo anulo. Voy a colocar. Voy a poblar. Esta zona. De jugadores. Voy a poblar. Esa zona de jugadores. Esos tres. Círculos rojos. Son jugadores. Que puede ser Alexis Sánchez. Puede ser. Eduardo Vargas. Y puede ser Puch. Que se pasó de acá para acá. Porque acá promovemos. El equipo del 7-0. Con. Con salida. En el puesto de isla. Y con Boseyur acá. Y no Mena. Ese es el equipo. Que promovemos. En este canal. El equipo del 7-0. Ya. También puede estar. Charles Aránguiz. Y. Alexis Sánchez. Por allá. En el. En el fondo. Es poblar. De jugadores. De esta zona. Para qué. Para anular. A mercado. Por qué. Porque. Que va a suceder. Van a ver. Jugadores argentinos. Marcando. A los respectivos. Jugadores chilenos. Que van a poblar. Esa zona. Y. Mercado. Mercado va a desaparecer. Porque él es mejor solo. Que acompañado. Porque ahora. Mercado. No se puede lanzar acrobáticamente. A quitar la pelota. Ya no lo puede hacer. Que es lo que él es mejor. Ya no lo puede hacer. Porque tiene que estar preocupado. De que puede. Agredir. O topar. Con alguno de sus compañeros de equipo. Entonces. Una vez. Que lo anule. En lo que él es mejor. Ya. Alexis Sánchez. Tiene más posibilidades. De pasárselo. O el mismo Puch. Tiene más posibilidades. De pasárselo. Ya yo expliqué. En un video. Que se llama. El triángulo de las bermudas de Pisi. Los movimientos entre Puch. Y Alexis Sánchez. En el partido del 7-0. Ya. Porque a muchos le va a extrañar. Que que hace Puch allí. En ese video lo explico. Entonces. De esa forma. Anule a mercado. Además de que anule a mercado. En donde estoy. Estoy. En el ángulo imposible. Donde es más fácil. Hacerle los goles. A Chiquito Romero. Entonces estoy. En una doble. Estoy matando dos pájaros. De un solo tiro. Porque ya me encuentro allí. Con muchos jugadores. Y ya me encuentro en la zona. Donde Chiquito Romero. Es más fácil hacerle gol. Entonces puedo penetrar por acá. Puedo hacer una jugada por allí. Entonces así se anula a mercado. Poblando. La zona donde él se encuentra. De muchos jugadores. Para que otros jugadores argentinos. Lo vayan a marcar a esos jugadores. Y estorben a mercado. Y ya me quité de encima. En lo que mercado es mejor. Obviamente también sabe hacer otras cosas. Pero ya en lo que él es mejor. Ya lo anulé. Que es lo que me interesa. Anular al jugador en lo que él es mejor. Para convertirlo en un jugador normal. Eso ya lo dice con mercado. Ahora vamos con Otamendi. ¿Qué tiene Otamendi? Otamendi tiene una muy buena ubicación. Excelente ubicación. Por lo cual. Lo lleva. A que él intercepte muchos pases. Él intercepta muchos pases. Además. Cuando viene un jugador. Con la pelota dominada. Ya supongamos que es Vargas. Viene con la pelota dominada. A Otamendi no le gusta que a él se le acerquen. A él no le gusta que los jugadores se le acerquen. Entonces cuando ya tú estás a punto de acercarte. Otamendi quitó la pelota. Cuando ya tú te estás acercando a Otamendi. Otamendi te quitó la pelota. Y él es muy bueno en eso. Además. De anticipar. Pases. Por su buena ubicación. Entonces. ¿Cómo anulo a Otamendi? ¿Cómo lo anulo? Cuando me acerco. Otamendi. Los jugadores. Que no le gusta que se le acerquen. Es. Porque no les gusta el roce. No les gusta el choque. Ese es el caso de Otamendi. Otamendi es uno de esos jugadores. Entonces cuando yo vengo con la pelota. Ya no voy a esperar a acercarme a Otamendi. Voy a colocarme. Entre Otamendi. Y la pelota. Me voy a colocar entre Otamendi. Y la pelota. Para que él no me la quite. En pocas palabras. Le voy a dar la espalda a Otamendi. Y voy a dejar la pelota en frente de mí. Así como se ve acá. Entonces con eso. Ya Otamendi. Lo tengo que obligar. A hacer lo que al menos le gusta hacer. Que es ir al roce. Ya donde recibe muchas tarjetas amarillas. O donde él hace falta. La mayoría de las veces es en esta circunstancia. Y además. Lo transformo en un jugador normal. Donde ya después. Puedo buscar la forma de pasármelo. O. Donde pueda buscar la forma de pasársela. A un compañero de mi equipo. Que venga de frente. Especialmente fuera del área. Miren donde estoy. Fuera del área. En las X. Donde es más fácil. Hacerle el gol a Romero. De fuera del área. Y de los ángulos imposibles. Entonces. Así anulo a Otamendi. Ya además. Además. Si voy por acá. Si tengo esta zona poblada. Ya. Y tengo acá Otamendi. Tengo acá. Puede ser a Biblia. Y acá puede ser Funes Mori o Macherano. Vine Alexis Sánchez. Ya la zona está poblada. Entonces anulé. A Mercado. En lo que él es mejor. Ya no se puede tirar acrobáticamente. Porque. Porque se tendría que preocupar de sus compañeros también. Bien. Además. Tengo acá a Vargas. De espalda con Otamendi. Entonces ya anulé a uno. Ya anulé a dos. Que si se la paso a Vargas. Lo está marcando un jugador que ya se convierte en un jugador normal. Porque está de espaldas. Y al mismo tiempo. Me encuentro en la zona donde es más fácil hacerle gol a Romero. Que es. El ángulo imposible. Porque Romero está esperando. A que alguien mueva la pelota para acá. Para él salir. Para él ir de frente. Esa es su preocupación constante. ¿Cuándo él va a ir de frente? Él tiene un tic nervioso para ir de frente. Por eso. Es que las finales han terminado 0-0. Además de la amputación de Sánchez. Además de la expulsión injusta de Marcelo Díaz. Aunque luego hubo una expulsión injusta de Rojo. Ya. Para compensar. Que al árbitro. Le dijeron por el cosito. Que usan ahora en la oreja. Pero fíjense que ya anulé a Mercado. Y ya anulé a Otamendi. Otamendi. Y estoy en la zona. En el ángulo imposible. Donde se le hacen los goles. A Chiquito Romero. Entonces maté tres pájaros de un solo tiro. Se hizo esto. Se hizo alguna jugada parecida. A la que yo estoy describiendo en este momento. En alguna de las dos finales. No. No se hizo ninguna jugada de este tipo. ¿Por qué? Porque tenemos unos técnicos. Que siguen en la línea de Bielsa. Ya. Parece que voy a decir algo de Bielsa. Y ya alguien le dio para abajo. Porque todos mis videos. Donde se malentiende. Porque yo reconozco que Bielsa es uno de los mejores técnicos del mundo. O por lo menos uno de los que cambió el fútbol quizás en su momento. Apenas digo Bielsa. Y si es algo un poquitín malo. No escuchan el resto. Le dan para abajo. Porque parece que no se puede hablar mal de Bielsa. San Paoli y Pisi. ¿Cuál es la idea de Bielsa? Además de las ideas particulares. La idea general de Bielsa. Es que si tú tienes una idea. Esa idea te va a llevar a ser ganador. Entonces San Paoli también sigue esa misma línea. Tengo una idea. Estoy casado con esa idea. Y esa idea si la logro plasmar en el terreno de juego. Voy a ganar. En el caso de San Paoli. Era su juego de vértigo. Y en el caso de Pisi. Su idea con la que él está casado. Es que juega sin un 10. Sin un creador. Pero la diferencia es que Pisi no sabe cuándo le funciona. Ni por qué le funciona. El jugar o no sin un 10. Él no sabe. Él solamente pone jugadores. Y él no sabe que tiene que jugar con Fuenzalida. Y con Bocellur. Porque ante la ausencia de un 10. Todos los jugadores tienen que poner su granito de arena para hacer un 10. Y con Isla no se logra. Porque es monótono. Y con Mena no tiene fútbol. Eso es el aspecto defensivo. Además de que tienen que tener un arquero agresivo. Que juegue bien con los pies. Que puede ser Castellón. O puede ser Claudio Bravo. No puede ser Toselli. Ni Johnny Herrera. Ok. Además de que son buenos porteros. Y que pueden jugar como sustitutos. Sí. Pero no van con el estilo de juego de Pisi. Para que juegue Johnny Herrera. Y para que juegue Toselli. Tiene que haber un 10 en la cancha. Entonces sigamos. Ellos están casados con una idea. Y a ellos no les importa. Esto que estoy explicando yo acá. No les importa la debilidad de los rivales. Porque según su idea. Bielcista. Si tú logras dominar. Si tú logras plasmar en el terreno de juego. La idea con la que tú estás casado. En algún momento. Esa idea. Te va a llevar al gol. Y a ganar el partido. Entonces no. Hay que mezclar un poco. Para eso se analizan los partidos. Esto que yo estoy explicando acá. No se hizo en ninguna de las dos finales. Y creo que tampoco se hizo en el partido. Que se perdió 2-1. Ya. Entonces ya anulamos. A Mercado. Y a Otamendi. Ahora vamos con Funes Mori. ¿Qué tiene Funes Mori? Mercado. Funes Mori tiene pegada. Tiene cabezazo. Tiene cabezazo desde acá. Para defender obviamente. Tiene un muy buen rechace. Otamendi. Quizás. Incluso. Puede ser uno de los mejores jugadores del mundo. O el mejor. En cuanto a rechazo. Él sabe. Él tiene muy buen rechazo. Y además. Lo ubica muy bien. A donde está. Un compañero. O donde el compañero puede correr. Pero su rechace. Es. Muy potente. Tiene excelente su rechace. Y el otro aspecto. Donde él es bueno defensivamente. Muy bueno. Aunque él no es un arquero. Funes Mori. Aunque él no es arquero. Él tiene muy buenos reflejos. Tiene muy buenos reflejos. Entonces. Cuando tú le pegas de fuera del área. Otamendi. Siempre va a ir. Entre la pelota y el arco. Y va a desviar el balón. Él tiene muy buenos reflejos. Otamendi. Entonces. ¿Cómo me libro de Otamendi? ¿Cómo lo anulo a Otamendi? Antes que nada. Como acabo de decir recién. Otamendi tiene muy buenos reflejos. Entonces. Esas X. Por el lado de Otamendi. Las voy a borrar. ¿Ya? Porque para qué le voy a pegar de lejos. Por el lado de Otamendi. Si ya sé que tiene excelentes reflejos. Y que a lo mejor la pelota no alcanza a llegar a Romero. Aunque como siempre digo. Los goles se hacen. Como sea. De donde sea. Y cuando sea. Entonces siempre se puede intentar. Además. En una de esas Otamendi. Que ha pasado. Y se intenta. Pero acá estamos explicando. Cómo lo anulamos. Y cómo reducir las posibilidades de fracaso. Y aumentar las posibilidades de éxito. Entonces. ¿Qué hago con Funes Mori? Lo voy a amagar. Lo voy a amagar. Porque como él tiene tan buenos reflejos. Y él va a estar preocupado. De si yo le voy a pegar al arco o no. Tengo que amagarlo. Para moverlo. Y hacerlo dudar de sus reflejos. Oh. Hizo que le iba a pegar y no le pegó. Oh. Hizo que le iba a pegar y no le pegó. Oh. Y así. Le voy. Quitando. La confianza en sus reflejos. Le voy quitando la confianza en sus reflejos. Oh. Hizo que le iba a pegar y no le pegó. Hizo que no le pegó. Y así va. Hasta que se me acerca. Y ya me marca como un jugador normal. Ok. Entonces así. Anulamos. A. A Funes Mori. Y que tan bien logramos. Logramos que si en uno de esos amagues. Nos los llegamos a pasar. O quedar en la misma línea con él. Si lo hacemos especialmente por este lado. Podemos llegar a colocarnos. En el ángulo imposible. Donde es más fácil hacerle el gol a Romero. En el ángulo imposible. Pero también a la vez. Si nos los llevamos por este lado. A Funes Mori. Vamos a estar muy cerca del gol. Y vamos a convertir el gol. Ah. Pero por qué digo que vamos a convertir el gol. Si ya mencioné que a. Chiquito Romero no se le hacen goles. De frente. Se le hacen de frente pero de fuera del área. Porque él me va a salir. Si. Pero si acá está Funes Mori. Y yo me lo estoy amagando. Chiquito Romero. Está confiando. En que Funes Mori va a hacer el trabajo. Y que él no va a tener que salir. Y apenas tengo la posibilidad. En uno de esos amagues. Le golpeo al arco. Donde Chiquito Romero todavía no. Se ocupó de salir. Porque él estaba contando con. Otamendi. O con otro defensor. Que hubiese podido llegar en un segundo plano. Entonces. Acá. Los jugadores que hacen una de más. Son los que convienen. Ok. Los que hacen una de más. Y los que les gusta amagar. Para ir quitándole la confianza a Funes Mori. Ya. Acá. Rojo. Rojo. Es el segundo mejor jugador de este equipo. Rojo. El primer jugador. El mejor jugador de este equipo es Messi. Y el segundo mejor jugador de este equipo es Rojo. Pero en Argentina no lo saben. En Argentina no lo saben. Como él se fue expulsado en la Copa Centenario. En la final. Ya hay un narrador argentino. Que para mí quizás es uno de los mejores narradores. O el mejor narrador. Del idioma español. Dijo. Que. Rojo había sido muy responsable. Al. Hacerse expulsar. Y como este narrador argentino. Tiene mucho peso. El ahora. Lo colocan en la banca. En algunos partidos. Lo colocan en la banca. Ya no es titular. Pero Rojo es el segundo mejor jugador de este equipo. Después de Messi. Ya. Para este narrador argentino. Tiene mucho peso. Pero él es un excelente narrador. Porque él le pone emoción. A la narración. Le pone fantasía. Y le pone imaginación. A la narración. Pero él no sabe de fútbol. Lo que él sabe de fútbol. Él tiene una lista. Lo que él sabe de fútbol. Es porque se lo enseñaron. Y lo anotó en una lista. Y de allí no sale. Ya. Este fue el narrador. Que dijo. Que en un partido del fútbol argentino. Alguien había entrado con un soplete. O con un soldador. Un partido que se suspendió. Ya. Él es un excelente narrador. Pero él no sabe nada de fútbol. Lo que él sabe de fútbol. Fue porque se lo enseñaron. Pero él nunca te va a hacer un análisis. Como el que estoy haciendo yo acá. Por ejemplo. Porque él no sabe de fútbol. Él no sabe. Que Marcos Rojo. Fue víctima del árbitro. Que le dijeron. Que la segunda amarilla. Para Marcelo Díaz. Había sido injusta. Y apenas vio algo. Quiso compensar. Y expulsó a Rojo. Él fue víctima del árbitro. Solo por eso. Entonces. Rojo es el segundo mejor jugador de este equipo. Que tiene. Que tiene Rojo. Es un gran bloqueador. Ok. Cuando está Rojo por allí. Se hace muy difícil centrar. Entonces. Por eso ahora. La. El ángulo imposible. Lo borré. Y quedó más chico. Porque si quieres utilizar el ángulo imposible. Tienes que pasar por Rojo. Y es muy difícil. Entonces Rojo no te va a dejar centrar. Porque él es un excelente bloqueador. Él le manda la pelota para afuera. Y si tú vas. También te la manda para afuera. Él no te va a dejar centrar. Además. Rojo se juega la vida en cada pelota. Se juega la vida en cada pelota. No le gusta perder. Ok. Coincidentemente. También. Se le puede anular. Poblando. La zona con jugadores de Chile. Para que ocurra un caso similar al de Mercado. Pero siendo que Rojo es un mejor jugador que Mercado. Yo ni siquiera intentaría eso. Yo intentaría ir por el lado de Rojo muy poco. Por esa razón. Porque es un jugador muy bueno. Entonces si puedo intentar esa técnica por el lado de Mercado. Donde tengo más posibilidades de éxito. Para que lo voy a intentar por el lado de Rojo. Ya. Al menos que. La situación del partido se ve por allí. Pero si es una jugada que estoy armando. Prefiero irme por este lado. Ok. Funes Mori. Y Rojo. Tienen algo en común. Ya. Tienen algo en común. Ellos hacen. Ellos hacen. Ellos dos hacen el Kika Silva. Ya. ¿Qué es el Kika Silva? El Kika Silva. Es la chiquilla esta que ganó. La reina. El festival de viña. Y se tiró a la piscina con una voltereta. Ya. Funes Mori. Y Rojo. Tienen eso en común. Cuando ellos salen con pelota dominada. Funes Mori. Y Rojo. Cuando ellos salen con pelota dominada. Y la pierden. Ellos se dan una voltereta. Ya. Y se mandan el piscinazo. Para ver si el árbitro compra. Y de esta manera. Detener el partido. Si el árbitro no cobra nada. Ellos van a buscar detener el partido. Por un fair play. O. Van a hacer que el árbitro compre. Y detenga el partido. Ya. Cuando ellos salen con pelota dominada. Ellos saben. Que si pierden la pelota. Va a quedar esa zona. Libre. Y ellos no se quieren sentir culpables. De que le ocasionaron un gol a su equipo. Y ellos dos son de cristal. Ya. Hay que quitarles la pelota muy limpiamente. No tiene que ser. Que le vas a jugar suave. No. Le vas a meter pierna fuerte. Pero siempre ve con tus brazos. Que el árbitro. Puede observar bien tus movimientos. Para que cuando tú se le quites a ese jugador. Y él haga el kick a silva. El árbitro. Sepa que. Tú no hiciste nada malo. Ya. Además. También es bueno saberlo. Por si acaso. En el caso de que el árbitro compre. Ya. No hacer un godín. No comprar. No enojarse. Sino ya. Ya sabemos que son así. Y seguimos nuestro juego. Ya. Como hacen los alemanes. Se tiraron el piscinazo. No me importa. Me voy. Me sacaron la amarilla. Ni miro al árbitro. Yo sigo mi juego. Yo sé que se tiraron. Ya. Entonces es bueno saber. Que Funes Mori. Y Rojo. Hacen el kick a silva. Son de cristal. Y se tiran al piso. De la nada. Cuando salen con pelota dominada. Y la pierden. Ok. Como Rojo. Últimamente. En algunas oportunidades. Lo están sentando. Ahí también puede jugar. Emanuel Mas. Ya. En el caso de que juegue. Emanuel Mas. Ahí vuelve. Se extiende de nuevo. El ángulo. Imposible. Para hacerle el gol a Romero. Porque. Emanuel Mas. Es mucho menos. Que. Marcos Rojo. Ya. La verdad. Que no sé. Que tiene este jugador. Ni siquiera. Para que lo convoquen. Ya. Pero tiene salida. Y. Y marca por encima del promedio. Si. No es un mal jugador. Pero no sé si está para la selección argentina. Y le quita el puesto. Al segundo mejor jugador de este equipo. Lo cual está bien para nosotros. Entonces. También está. Zabaleta. Que a veces juega. Por el lado de mercado. Ya. Yo no sé que jugadores argentinos están suspendidos. En este momento. Para jugar el próximo partido. En todo caso. Vamos a analizar. Diferentes combinaciones. Entonces. Zabaleta. Ok. Juega allí. Pero es menos que mercado. Es menos que mercado. Además. Zabaleta. Está atravesando por un problema. Porque Guardiola. Lo está matando. Guardiola. Está matando a Zabaleta. Porque Zabaleta. Le cuesta adaptarse al estilo de Guardiola. Y además. De que le cuesta adaptarse al estilo de Guardiola. Guardiola lo está moviendo para acá. Entonces. Lo está matando a Zabaleta. Ya. Entonces si Zabaleta juega. Hay que tratar. De penetrar. Por esa. Línea que acabo de colocar. Entre Zabaleta. Y Biglia. Ya. Aunque ellos juegan con un doble cinco. No con uno solo. No con un solo mediocampista defensivo. Si no juega con dos. Entonces quizás esta línea acá. Y ya acá vamos a la táctica de. Poblar esa zona. ¿Por qué? Porque ahora Zabaleta. Como lo están matando. Él ya no sabe. Hasta dónde llega su función. Y dónde comienza la del otro jugador. Ya. Entonces lo mejor de todas esas dudas. Las puede arrastrar a la selección argentina. Entonces. Entre medio de Zabaleta y de Biglia. Se puede tratar. De realizar penetraciones. ¿Ok? Ya. Eso es en el caso de que juegue Zabaleta. Y antes de continuar. Vamos a aclarar algo. Si juega Mercado. Y si juega Rojo. Al mismo tiempo. Salen de titulares. Vamos a atacar. Por el lado de. Mercado. Si entra Mercado. Y entra Manuel Mas. Vamos a atacar por el lado de Manuel Mas. ¿Ok? Si entra Zabaleta. Y entra Rojo. Vamos a atacar por el lado de Zabaleta. Y si entra Zabaleta. Y entra Manuel Mas. Vamos a atacar por el lado de Manuel Mas. Porque es menos que Zabaleta. Zabaleta. ¿Ok? Esas son las posibilidades. Que existen. Seguimos. Mascherano. Allí lo colocan. Mascherano. Ya expliqué. En ese video. Que se llama. Argentina en Casa de Herrera. Cuchillo de Palo. Mascherano tiene zonas prohibidas. ¿Ok? Es como esos. Compañeros de trabajo. Que dicen. Les piden un favor. Y ellos dicen. No. Esa no es mi pega. Ya. Ese es Mascherano. Su pega no es ir. A las zonas prohibidas. Entonces. Si queremos atacar. Por ese lado. Ya. Con Puch. Si llega allí. Si juega allí. Retrocediendo. O con Fuenzalía. Que tiene que jugar en el puesto de isla. Ya. Colocarse bien a la orilla. O si juega a isla. O si juega a isla. Pero calladito. También. Por allí. Ya. Para que Mascherano. Cuando él llega allí. Ya. Él no quiere seguir para allá. Y él vuelve a su posición. Entonces nos quitamos de encima Mascherano. Mascherano. Ya seguimos. Mascherano. Ya lo expliqué. No tiene. No se pasa a nadie. Pero tiene un pase seguro. Él no la pierde. Ok. Si la tiene que pasar para atrás. Lo hace. Pero generalmente. Él hace pases en corto. Hacia adelante. Ya. Muy seguro. De no comprometer la pelota. Ahora vamos con Biglia. ¿Qué tiene Biglia? Biglia. Tiene tiros libres. Y tiene pegada de fuera del área. Ya. Pero en este equipo. El que hace los tiros libres es Messi. Y tiene pelotazo. Muy importante. No como Mascherano. Que siempre va a asegurar el pase. Porque él no se pasa a nadie. Ni da un pase bueno. Pero Biglia. Si tiene pase largo. Ya. Para habilitar. A los otros delanteros que van a estar. Entonces. Mascherano. Ya expliqué. Por las zonas prohibidas. Lo anulamos. Y a Biglia. Ya. Que. Como anulamos a Biglia. A Biglia le vamos a bajar la moral. Le vamos a bajar la autoestima. Ya. Entonces. Reinaldo Navia. Reinaldo Navia. Si estás viendo este video. Tápate los oídos. Ok. Reinaldo Navia. Tápate los oídos. Y luego yo te voy a hacer una seña. Para que vuelvas al video. Ya. Ya. A Biglia. Le vas a decir. Ya. En este partido no juega Vidal. Que es el que tiene. La personalidad más fuerte de este equipo. Porque Vidal está suspendido. Entonces quizás. Puede ser Jara. Ya no se lo puedo pedir a Medel. No se lo puedo pedir al Pitbull. Porque el Pitbull. Se pasa a revoluciones. Y se puede ir expulsado. Entonces no se lo puedo pedir a él. No se lo puedo pedir a Alexis Sánchez. Porque Alexis Sánchez es un niño bueno. Entonces. Yo no creo que Maripan salga de titular en este partido. No creo. Aunque por ciertas características de este equipo. Sería conveniente. Pero no creo que vaya a salir de titular. Lo más probable es que lo convoquen. Y. Eventualmente jugará o no jugará. Entonces puede ser Jara. O puede ser otro jugador. Que le diga a Biglia. Ya. Que quite la cara de penal. Ya. Biglia. Quita la cara de penal. Ya. Para irlo quebrando. Irlo disminuyendo. Ya. Biglia. Él no tiene la culpa. Ya. Él juega. Y tiene estos gestos. Incluso cuando él está fresco. Él tiene estos gestos así. Él es un jugador que tiene muchos gestos. Pero hay jugadores que son así. Eso no tiene nada de malo. Eso no quiere decir que sea un arrugón. Ya. Aunque sí es cierto. Que cuando cobró el penal. Ya. Su cara lo decía todo. Es cierto. Ya. Pero es. Él siempre tiene esa cara. Incluso cuando está fresco. Aunque en el penal. Sí se notaba. Que estaba nervioso. Porque ya. Era. La tenía peor. De los gestos que normalmente él hace. Entonces. Quita la cara de penal. Cada cinco minutos. Quita la cara de penal. Quita la cara de penal. Sacarlo del partido. Sacarlo del partido. Hacerle un Godín. Si este partido fuese contra Uruguay. Y hubiese sucedido una situación parecida. Godín. Le estuviese diciendo que quite la cara de penal. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Reynaldo Navia. Reynaldo Navia ya. Sácate las manos de los oídos. Ya. Puedes volver Reynaldo Navia. Puedes volver. Ya Reynaldo Navia. Ahora. Vamos con Messi. Vamos con Messi. Ya. Messi. Ya se explicó. O sea. Ya Chile tiene experiencia con esto. Ya. Que es la marca escalonada. Al estilo Mauriño. Para anular a Messi. Además. Como expliqué en un video. Que se llama Triángulo de las Bermudas de Pisi. Está. El Pitbull. Que es el que mejor. Es quien mejor marca a Messi. Ya. Por la razón que ya expliqué. Hay varias razones. Una razón. Tienen la misma estatura. Ya. Entonces pueden ir hombro con hombro. Ok. Medel lo puede desplazar con el hombro. Aunque. Como expliqué en ese video. Messi. Ya él sabe de esto. Y él. Cuando corre. Si ustedes se fijan. Él. Inclina su espalda. Ya. La razón por la que Messi inclina su espalda. Es para que los otros jugadores. No lo desplacen con el hombro. Además. Como la mayoría de los jugadores. Son más altos. Ok. Cuando lo tratan de desplazar con el hombro. El hombro queda en el vacío. Y no alcanzan a desplazarlo. Ya. Pero la verdadera razón. Por la que Messi lo puede marcar a él. Perdón. Por la que Medel. Puede marcar a Messi. Y lo hace muy bien. Es porque Medel. Es el mejor del mundo. Yendo por abajo. Ya donde no importa lo que haga Messi. Medel lo va a ir a buscar por abajo. Y le puede tocar la pelota. Desviarla. O robársela. Ok. Entonces. Marca escalonada. Marca escalonada. Que consiste. Que un jugador la va a marcar. Luego. Se unen otros jugadores. Se unen otros jugadores. Y van a tratar. Se van turnando. En quitarle el balón. Ya. Este trató de quitar. Se le no pudo. Ahora le toca a este. No pudo. Pero así lo van marcando. Y lo van acorralando. Ya. Aunque Chile. Llevó esto. A otro nivel. Que dio la vuelta al mundo. Que ya no es la marca escalonada. Sino la marca en manada. Ya donde. La mayoría del equipo. Está detrás de Messi. Para anularlo. Ya. Esa también es otra posibilidad. Y. Alguien me dejó un comentario. De la otra razón. Por la que. Medel. Puede marcar muy bien a Messi. Y también tiene que ver. Con la estatura. Ya. Yo no lo mencioné. En ese video. Porque. No venía el caso. Pero. Yo no lo hubiese descrito. De esa forma. Entonces este comentario. Me vino muy bien. Porque me hizo recordar. De otra cuestión. Que la voy a aplicar. La voy a explicar. Otra forma de marcar a Messi. Ya. ¿Cuál fue el comentario. Que esta persona me dejó? Que al ser Messi. Al ser Messi. Y Medel. De estatura similar. Y al tener las piernas. Prácticamente. De la misma longitud. Medel. Messi. La razón por la que tú no sabes. ¿Por qué lado te va a ir Messi. Es porque sus pasos. O sus zancadas. Son más cortas. Entonces. Entonces él puede cambiar de dirección. Fácilmente. Y los otros jugadores. Que dan zancadas. O pasos más largos. Quedan colgados. Quedan descolgados. Con Medel. Esto no pasa. Siendo que. Sus pasos van a ir. A la misma distancia. Que los pasos de Messi. Cuando Messi cambia de dirección. A Medel. Le da tiempo de reaccionar. Y. Redireccionar. Su caminar. La dirección de su caminar. Ya. Entonces. Esa es otra. Otra razón. Por la que Medel. Marca Messi. Muy bien. Que me lo dejaran en un comentario. Y me hizo recordar. Algo que. No mencioné en ese video. Porque. No venía el caso. Pero que ahora lo voy a mencionar. Ya. Los que son estudiosos. Del fútbol. Me pueden decir. Me pueden dejar en los comentarios. Si lo que voy a decir ahora. Lo habían escuchado antes. O no. Esto que no he dicho todavía. Que lo voy a decir ahora. Me pueden dejar en los comentarios. Si se habían escuchado algo. Como esto antes. O no. Porque no sé. Si es algo que. Quizás. Ah. No sé. Soy la primera persona. Quizás. Que lo saco a público. O que lo menciono. Que es la marcación de imitación. La marcación que yo llamo. Marcación de imitación. ¿Cómo descubrí yo esto? Esta marcación de imitación. Que ya voy a explicar en qué consiste. Jugando. Cuando tú juegas. Un partido de fútbol. Y en el equipo rival. Y en el equipo rival. Hay un niño. Ya. O en el equipo rival. Hay una mujer. Ya. En el equipo rival. Hay un niño. O hay una mujer. Entonces. Si ese niño. O esa mujer. Son talentosos. En el fútbol. Ellos te van a pasar. Ellos te van a pasar. Entonces. ¿Cómo haces tú para marcarlos? Tienes que hacer una marcación. Que yo llamo de imitación. Por ejemplo. Cuando yo juego. Y en mi equipo rival. Hay un niño. Y a mí me toca marcar a ese niño. Yo lo que hago. Ya. Hay muchas personas. Que están en mi círculo deportivo. Y en mi círculo de amigos. Piensan que yo. Me estoy burlando del niño. O que me estoy tratando de ofender a esa mujer. Pero no es cierto. Es una razón. Que lo hago. Por tratar de jugar bien al fútbol. Yo trato de imitar. A ese niño. Ya. Porque ese niño. Si es un niño talentoso. Él me va a pasar a llevar. Por esa razón. Porque sus pasos son mucho más cortos. Y él cambia de dirección fácilmente. Y al hacer mis pasos más largos. Él. Cambia de dirección. Y me deja descolgado. Me deja fuera de su camino. Entonces cuando a mí me toca marcar a un niño. Yo no lo puedo desplazar con el hombro. Lo cual también es otra. Algo que pareciese que fuese una ventaja. Porque si el juego aéreo lo puedes ganar fácilmente. Se transforma en una desventaja. Si es un niño talentoso. Entonces que hago yo. Comienzo. Con toda la intención. A dar pasos. En la misma distancia. De los pasos. Que da el niño. Ya. Y me veo quizás un poco ridículo. Y pareciese que me estoy burlando del niño. Pero no. Lo hago para que no me pase. De modo de que si el niño cambió la dirección. Y es un niño talentoso. Yo sigo allí. Él no se me dejó descolgado. Ya. A lo más. Iremos los dos juntitos. O luego después. Yo puedo dar uno de esos pasos largos. Y lo puedo recuperar. Ya. Pero no me va a dejar completamente descolgado ese niño. Porque ya yo estoy dando pasos. A la misma distancia. Zancadas. Ya. A la misma distancia que él las da. Y me da tiempo de reaccionar. A sus cambios de dirección. Ok. Y también. Si es necesario. Si el niño no es tan bajito. Si es necesario. Me puedo agachar un poco. Y tratar de desplazarlo. Con mi hombro. O con el tronco. Ok. Eso yo lo llamo la marcación de imitación. Voy a imitar. Ok. Porque la diferencia. Entre mi estilo de juego. Y el estilo de juego de mi contrincante. Es tan grande. Y como reconozco el talento de mi contrincante. Yo voy a tratar de imitarlo. Para que él no me pase a llevar. Por eso yo lo llamo la marcación de imitación. Entonces los que son estudiosos del fútbol. Me pueden decir. Si habían. Si han leído esto en algún lugar. O si. Han escuchado algo parecido. Ya. Y con las mujeres. También sucede lo mismo. Ok. Pero con una situación diferente. Porque las mujeres generalmente. Cuando juegan al fútbol. Suelen correr. Ya. Con sus hombros hacia atrás. Y el pecho hacia adelante. Ok. Para protegerse. Ya. Aunque ellas generalmente. Usan una protección. Tienen un movimiento. Diferente al de los hombres. Entonces cuando tú las vas a desplazar. Ellas corren como este corredor. Que ganó muchas medallas olímpicas. Que corría así. Como forma de pato. Ya. Con el pecho muy hacia adelante. Ya. Entonces si tú tratas de desplazar. A una mujer con el hombro. Además de que vas a quedar en el vacío. O no la vas a poder desplazar. También puede ocurrir. Que tus hombros queden. Enfrente de sus pechos. Y también se. Produce una situación. Que ya. Pasa a ser incómoda. Ya. Porque queda tu cuerpo. Enfrente de sus pechos. Ya eso. Pasa a ser una situación incómoda. Entonces cuando. A mi. En mi equipo rival. Hay una mujer. Que es talentosa. Y me toca irla a marcar. Yo la imito. Y yo también. Voy. Con mis hombros hacia atrás. Y mi pecho hacia adelante. Y allí. Quedo a su mismo nivel. Ok. Y la desplazo. Es lo contrario de Messi. Que Messi va. Inclina su cuerpo hacia adelante. Las mujeres. Lo tratan de inclinar hacia atrás. Entonces tú lo tienes que. Yo lo inclino hacia atrás. Y así la puedo desplazar. Y no quedo colgado. Ya. Eso yo lo llamo. La marcación de imitación. Entonces. Si algún jugador. Que no es Medel. Queda mano a mano. Con Messi. Puede tratar. Eso que yo llamo. La marcación de imitación. En el fútbol profesional. Creo que no lo he visto. Me parece que no. Yo no lo he visto. No es que creo que no lo he visto. No lo he visto. Lo que no sé. Es si existe o no. O al menos a nivel profesional. No sé si alguien ha tratado de hacer esto. Ok. Pero por lo menos yo no lo he visto. Entonces a Messi se le anula. Con la marcación escalonada. Con la marcación. Enmanada. Ya que recorrió la vuelta al mundo. Además. Está Medel. Y. Si alguien quiere intentar. La marcación de imitación. Lo puede hacer. Ya. Y me cuenta después. Cómo le fuese a algún jugador. No solo de este equipo. Sino cualquiera de ustedes. Que juega el fútbol. Me dice si lo aplicó esto. Y si le funcionó. Ok. Seguimos. Vanega. Vanega. Messi. Vanega. ¿Qué tiene Vanega? Tiene tiros libres. Ya. Pero ya sabemos que. Messi es el que hace los tiros libres. Y tiene remate fuera del área. Ya. Tiene gol fuera del área. Y la razón. Por la que Vanega. Es titular. En el equipo argentino. Es porque él. Hace pases muy precisos. Ya. Él hace pases muy precisos. El problema de Vanega. Que en realidad no es un problema. Ya sus pases precisos. Quizás para el fútbol profesional. Son un poquitín. Muy anunciados. Entonces cuando él va a hacer el pase preciso. Todo el mundo sabe para dónde va a hacer el pase. Pero sus pases son tan precisos. Milimétricamente. Que aunque sabes para dónde va a ir el pase. Es muy difícil. Que puedas hacer algo. Tú solo vas a ser testigo. De que el pase llegó a destino. Ya. Porque sus pases son milimétricamente precisos. Ya. Entonces además de que son un poquitín. A pesar de que son un poquitín anunciados. Ellos generalmente. Llegan a destino. Entonces hay que evitar. Que él tenga el tiempo. Para hacer esos pases. Milimétricos. Ya no sé. Si. A. Atribuirle. A eso. Que Claudio Bravo. Le haya parado el penal. Me parece que fue en la primera final. No sé si atribuírselo a eso. Que quizás el penal fue muy anunciado. Porque él de por sí. Anuncia demasiado. Sus pases milimétricos. Ya. La diferencia fue. Que ya después de haber jugado. Todo un partido. Y toda una prórroga. Si eres muy anunciado. Quizás. La precisión la pierdes por el cansancio. Ya. Su mejor virtud. Que es. Sus pases milimétricos. Ya. Aunque no sé si atribuírselo a eso. No sé si atribuírselo a eso. Porque en los penales hay muchos factores. Pero es posible que su penal haya sido muy anunciado. Y debido al desgaste de todo un partido. Y toda una prórroga. Donde. Una de las imágenes más recordadas. Especialmente. De la primera final. Es que todos los jugadores argentinos. Terminaron en el suelo. Y todos los jugadores chilenos. Estaban enteros. Estaban de pie. Caminando. La diferencia física. De estado físico. Era evidente. Entre un equipo y otro. Entonces quizás ahí. Vanega. Perdió su precisión. Ya. Y el problema de. Anunciar sus pases. Siempre lo ha tenido. Entonces quizás lo anunció demasiado. Y ahora vamos. Con el tercer mejor jugador. De este equipo. Que es Di María. Ya. Di María. Es otra razón. Por la que Argentina ha perdido. Tres finales. Ya. Yo expliqué en un video. Que sí. Que Macherano. Romero no es buen arquero. Ok. Sí. Es cierto. Que Messi desaparece. Que Higuaín. Arruga. Pero. Di María. También. Ha sido responsable. Indirectamente. Porque quizás no es su culpa. Ya. Porque él no ha llegado. A ninguna de las tres finales. Él no ha llegado al 100%. Ya. Él es el tercer mejor jugador. De este equipo. Él es el tercer mejor jugador. Del equipo argentino. Di María. Pero no ha llegado a las finales. Al 100%. Entonces. Eso. También. Es otro más. Para la lista. Ya. Que hace Di María. Di María busca la diagonal. Ya. Pero no tan diagonal. Él se mete por donde él quepa. Él la puede buscar por acá. Y luego ir para allá. O por el. Va hacia el centro. Y luego va para allá. O una diagonal. O una diagonal. No tan diagonal. Una diagonal. No tan diagonal. Pero él siempre va a ir en dirección al arco. De una u otra forma. O puede llegar acá. Y sacar un centro de media altura. O un pase rasante. Muy pocas veces la va a elevar. Muy pocas veces la va a elevar. Entonces. Claudio Bravo. Si ves que Di María la va a centrar. Ok. Él no la va a elevar. Ok. Si la eleva. Es uno de esos casos extraños. Donde la elevó. Lo más probable. Es que no la eleve. Ya. Pero ya sabemos que. Nunca sabemos cuando un jugador va a hacer algo diferente. Entonces también la pudiese elevar. Pero. ¿Cuál es el mejor atributo de Di María? El mejor atributo de Di María. Es que él. Bueno. Otro atributo bueno. Es que él. Le pega muy bien de primera. Ya. Y hace muchos goles de primera. De primera. Siendo que la mayoría de sus goles van al primer palo. Ya. Pero él no tiene problema. En hacer goles. En cualquier lugar del arco. Ya. Él no tiene problema de ir al segundo palo. De ir al centro. De ir por abajo. A él no le cuesta nada. Pero si. Su mejor. Su lado. Que le viene más. Es el primer palo. Ok. Le pega muy bien de primera. Pero él. Lo que él es mejor. Di María. Es. Que él viene con la pelota. Y tú crees que. Di María le va a pegar al arco. Y no. Ya le pegó. Ya le pegó al arco. Tú crees que Di María le va a pegar al arco. Y no. Ya le pegó. Él le pega al arco. Un segundo antes. Que tú crees que le va a pegar al arco. Ok. Cuando tú. Piensas que él le va a pegar. Ya la pelota. Está golpeando la red. Ok. Di María es muy bueno en eso. Él te hace creer. Que él va a seguir con la pelota. Y no. Le pega al arco. Él te hace creer. Que él va a seguir con la pelota. Pero no. Él le pega al arco. Entonces. Para marcar a Di María. Ya fue en salida. Y Puig. Cuando viene a ayudar. Que le expliqué. El triángulo de las bermudas de Pizzi. Ese es el equipo que promovemos acá. Aunque también. Está Isla. Esa es la razón por la que Di María. Tuvo de hijo a Isla. En el primer partido contra Argentina. De la Copa Centenario. Ya. A Isla lo tuvo de hijo. Se lo pasó todo el rato. Ya. Y Pizzi no hizo nada. En el segundo partido. En la final. Di María no se pudo pasar a Isla. Porque Di María no llegó al 100%. Ya. No porque Isla lo puede marcar. No. La razón fue porque Di María no llegó al 100%. Entonces. Para marcar a Di María. Hay que estar muy concentrado. Muy concentrado. Cuando él tiene la pelota. Tienes que estar pensando todo el rato. Le va a pegar al arco. Tienes que estar paranoico. Le va a pegar al arco. 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 Siempre le va a pegar al arco. Siempre. Ya. Respiro. Le va a pegar al arco. Se movió. Le va a pegar al arco. Le va a pegar al arco. Constantemente. Tienes que estar concentrado. Cuando marcas a Di María. De lo contrario. Él te va a hacer creer. Que él va a seguir con la pelota. Y. Le pegó al arco. Y sorprendió a todos. Porque incluso a los arqueros. Los sorprende. Ya. Ok. Y Prato. Prato. ¿Qué tiene Prato? Lo mismo que Higuaín. Prato tiene cabezazo. Juego aéreo. Tiene pequeños dribles. Y pequeños amagues. Dentro del área. Al igual que Higuaín. Tiene buena intercepción. Con los defensas. Igual que Higuaín. Y define muy bien. Al igual que Higuaín. Tiene presencia. Al igual que Higuaín. Pero últimamente. Está jugando Prato. ¿Por qué? Porque Higuaín arruga. Ya. ¿Cómo sé yo? Si Prato. Todavía no. No está aprobado. Ya. Todavía no se ha aprobado. Lo suficiente. Como para sacar una conclusión. De si arruga o no. Eso es para los. Las personas que ven. El fútbol normal. Pero yo les voy a decir acá. ¿Por qué Prato nunca va a arrugar? Ok. Siempre tiene sus equipos. Un jugador. Tipo Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho. Esos jugadores. Ya. Vida. Que yo expliqué. De Croacia. Ya. Para mencionar jugadores. Que ya he analizado en mis videos. Que siempre se andan riendo. Disfrutando dentro del campo de juego. Ya. Cuando no estaba Prato. En este equipo. Estaban todos con caras serias. Excepto por Chiquito Romero. Pero Chiquito Romero. No es buen arquero. Entonces. Da lo mismo si es alegre o no. Pero. Prato. Es el único jugador. De todo el plantel de Argentina. Que la pasa bien. Dentro del terreno de juego. El disfruta. Jugando al fútbol. Esa es la diferencia. Entre Prato. Además de la diferencia de trayectoria. Si. Ok. De la experiencia que puede tener Higuaín. Si. Está bien. La diferencia. Es que Prato es un jugador alegre. A él le gusta jugar al fútbol. Él la pasa bien dentro del terreno de juego. Y los jugadores que tienen eso. Eso es un factor que los hace alejarse de la presión. La presión no los afecta. Porque ellos tienen el antídoto para la presión. Que es pasarla bien dentro del terreno de juego. Y esa es la razón. Por la que él no va a ser un arrugón. Ok. Porque él la pasa bien. Prato la pasa bien dentro del terreno de juego. Además. Prato hizo un gol contra Colombia de cabeza. El primer gol. Que es el más importante. Y toda la banca de Argentina celebró el gol. Toda la banca de Argentina celebró el gol. A excepción. De Higuaín y de Agüero. Ya. Yo creo que yo pienso que. Están sentados. No se veía bien. Si Prato había hecho el gol o no. Porque Higuaín y Agüero no lo celebraron. Por alguna razón. Yo me imagino que debe ser esa razón. Ya. Entonces. Higuaín. También puede jugar. En una de esas. Agüero. Ya lo he explicado en otros videos. En el video. Del Manchester City. Lo he explicado. Que Agüero es un jugador muy fino. Ya. Él juega tres partidos bien. Y uno mal. En ese video me equivoqué. Ya. En otros videos anteriores. Siempre digo que Agüero juega tres partidos bien. Y uno mal. En ese video dije. Que jugaba tres partidos mal. Y uno bien. Y nadie me corrigió. Ya. Debe ser que ustedes lo piensan así. Pero no. Él juega tres partidos buenos. Y uno malo. Si él no es malo. Ya. Pero él es un jugador muy refinado. Muy fino. Ya. Tiene mucha clase. Tiene exceso de clase. Agüero. Tiene exceso de clase. Entonces. Eso le juega en contra. Le cuesta mucho pegarle al arco de primera. Y cuando lo hace. Lo hace mal. Ya. Y a él le gusta hacer una de más. Antes de hacer el gol. Entonces es un arquero. Que hace un lujo de más. Demasiado refinado. Y. También puede jugar Dybala. Y también puede jugar la mela. Ok. Ya. ¿Qué más? Messi. Puede jugar de falso nueve. Y podría jugar la mela allí. O. Puede mantener la formación que acabo de mencionar. Y cuál es el problema de Chile. Que lo he mencionado. El problema de Chile. Cuando lo atacan en línea de tres. Ya. Entonces. Recuerden de ver mi video. Que se llama. Sugerencia. Para la línea de tres en vertical. Ya. Para contrarrestar. La línea de tres en vertical. Que es el gol que nos hizo. Gareca. Ya. Gareca descubrió. Esta grieta en la selección chilena. Y luego. Tabarez la copió. Y nos han hecho el gol dos veces. Con la misma técnica. Eso significa que Pizzi no lo ha atacado. Entonces yo tengo un video que se llama. Sugerencia. Para detener. La línea de tres en vertical. Porque ya sabemos que Messi también puede jugar de falso nueve. Puede quedar allí. Queda aquí. Queda Caprato. Messi de falso nueve. Y Vanega. Ya. Y nos hacen el gol. Entonces. Me parece que ya está todo cubierto. Si les gustó este video. Le pueden dar a like. Lo pueden compartir. No olviden suscribirse. Así no se pierden mi próximo video. Además. Si. Piensan. Porque muchos me dejan a veces el comentario. Que. Este video. Lo deberían. Lo debiesen ver los jugadores de la selección chilena. Por Twitter. Ustedes pueden etiquetar. A los jugadores de la selección chilena. A la NFP. A todas. Las personas que ustedes quieran. Que vean este video. Porque muchas veces yo. No tengo el tiempo. Cargo mi Twitter demasiado. Y. Eso. Sería todo por este video. Se despide de ustedes. La Biblia del Fúrgol. Del. Fúrgol. La Biblia del Fúrgol.